Hoy vamos a ver la nueva actualización porque unos pocos me lo están diciendo, así que vamos. Veo que ya han cambiado la cosa. Ahora dice Store. Antes, mira, ha cambiado esta cosa. Antes decía Ghouls, ahora decía Store. Así que vamos. Vamos a ver nuevas handlas. No hay. No hay. Vamos a ver los coches. ¡Miren! Ponieron este coche. Este coche nuevo. Ponieron este coche nuevo. Y este también. También otro es este. Yo no tengo dinero porque esta es una nueva actualización. Antes era saque, yo ahora soy noob. Así que unos cuantos días voy a tener todas las cosas nuevas desbloqueadas. Esta actualización es muy chula. Vamos a ver en los sombreros. A ver qué hay. Han ponido nuevos sombreros. Han ponido este gorito y este, 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 y este. Y también han ponido un huevo de caracol. Han ponido este, y este, y este, y este de pincho. No estaba. Y este, y este, y este, y este, y este, y este. Aquí se acaba. Y vamos a ver. Las piezas no ponieron nada. Y vamos a ver acá. Ponieron nuevos. Ponieron estos anteojos que se parecen más a estos que están acá. Estos que estaban acá, son estos. Al menos son con días. No, no son. También ponieron este de playa. Yo creo que va a haber un mapa de playa. Yo estoy diciendo. También uno de rayos. Ponieron este sojo maricado. Que tiene una cosa morada. Y allí tiene dos cosas moradas. Y una cosa que es enojada como la otra. Y también más anteojos. También otra cosa de los fumaroles que antes tenía ponido. Y mi estilo. También tenemos esto. Para dormir. Y otros más anteojos. Y ahora vamos a ver en picos. Ponieron tres nuevos picos. Pues ponieron este de barba. Ponieron este. Que se parece igual que este. Pero este tiene la boca abajo. La barba abajo. Y este tiene la barba arriba. También ponieron este bigote. Con una nariz. A ver. Las colas no ponieron nada. A las mochilas. Sí ponieron nuevas cosas. Ponieron como un. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué los creadores de Chicken Goon? Dijeron de poner una mochila de toilet. También ponieron dinero. También ponieron dinero. Que es como. El. La cosa. Que hemos jugado. Que es. La cosa de robar dinero a uno. También. También ponieron sandías. Y ponieron. Esta cosa que huele. Y ahora ponieron un paquete. Que es de comida. Tiene comida. Y ahora vamos a ver. El monstruo. ¡Oh! No me vayas a querer. Mira. Este nuevo monstruo. Yo no sé si es real. Que esta actualización. Ya me está. Haciendo muy buenísimo. Un nuevo monstruo. Y miren este. Yo no sé. Si les van a gustar. Ya quieren descargar esta actualización. Se van a usar. Por todo esto. Ahora vamos a ver aviones. ¡Oh! Ponieron 12 nuevos aviones. Ponieron este. Y como este. Que valen el mismo dinero. Este vale 100. Este yo no sé cuánto. Pero bueno. Vamos a ver aquí. No. No ponieron nada. Y aquí. Ponieron un pollo. Negro. Pero se ve como potitos. Puntitos. Blancos. Ya ven. También ponieron. Esta cosa. Que se parece más a ver esta cosa. Ponieron. De colores. Ponieron. Este. Y este. Y este. Y este. Ahí ponieron este. De limitar. Que es como el verde. Este. Este y este. Ya nos ponieron más cosas. Así que eso es todo. De la actualización. Y también me dijeron. Que han podido. Dos mapas. Vamos a ver. Bueno. Otra no. De la actualización. Por qué. No se me salió. Está ya parado. La sucia. Miren. Se han ponido. Los dos nuevos. Mapas. Es. Uno. Que está aquí. Uno. Que está aquí. Y aquí dice Town 4 Han ponido un nuevo Y ahí cuando esté la nueva Ahí van a poner Town 5 Yo no sé Y ahí Town 6 Y ahí Town 10 Cuando esté el Town 8 Y el Town 9 Así que vamos a probar esta Miren este mapa Es muy chulo Hasta tienen estas cosas A ver si los queremos subir Me he dado cuenta Que han ponido como esta zona Miren Esta zona Y miren lo que me apareció Apareció estas cosas Vamos a probar Han ponido como esta cosa Esta cosa Voy a ver También se puede subir acá También en las casas Y que es eso Lo que hay que ver Ahorita voy a ver Voy a ver la otra cosa También ponieron Una blanca También ponieron Esta cosa Que es para estudiar Y esto Y también una roca Pequeñita Y una grande Que se acaba de unir He visto disparos Que hay que se acaba de unir Voy a ver No Nadie Fueron mis disparos Vamos a ver Digo que ponieron Como este huevo No Digo Digo Huesos Y este otro hueso Que está solito También ponieron Esta barandilla Se puede mover Se puede mover No había esto No sabía esto Porque aquí hay un botón Que dejé Me he dado cuenta Que también dijeron Que había más emotes También hay Hay uno de hacer alma Miren Es esta A ver Este Es para girar Ya ven Si puedo Empirar más personas Te maría mucho Pero cuando ves Al otro lado Ay no Esto ya me está mareando Quizás lo quito Voy a ver este Que se parece al igual No es para ir atrás Y ahí te ve Tu sombra También hay una cosa De patear Y esta cosa Yo no sé Es como Una caja Porque También Yo creo que En la otra actualización También van A poner Rainbow Friends Porque esta caja Parece que es De Rainbow Friends Hasta te ve Tu Tu cosa Y cuando vas abajo Te ven tus cosas Y también hay otra cosa Esto ya Ya no estaba Esta Esta cosita De acá Ya no está Aquí Antes estaba acá Y ahora ya no está Lo debes de quitar así Y voy a ver El otro mapa A ver Ya no Que lo Yo no sé Como apretar Listo Ahí no Otro anuncio Esto ya Quitado el anuncio Y ahora vamos a probar Este Town Hall Mira Mira como se ven Se parecen Más a A A Dow 3 Pero Está Más destruido Miren como se ven Son como Eh También Allá Hay como Esas cosas Y también He visto que allá Hay una cosa De esas Y otra Montaña Digo También Esa rampita Que ahorita Vamos a ver Si lo queremos Subir O etc Otra aquí Y otra acá Vamos a ver Si queremos Subir A todas De estas Cosas Al menos Que no tengo La yo Nuevo No la he probado Bueno Yo no sé ¿Qué más Cosas Nuevas? Bueno No hay Así que Tenemos Que ir A todas Esas Cosas Así que Espera Quizás Busió El avión El príncipe ¿Qué ha pasado? Hola Listo Yo pensé Que me Iban a sacar Como Que estaba Jugando Vamos a ver Primero Si lo queremos Subir Y dar Vio algo Allí Adentro De ahí También Los queremos Subir También Queremos Ir acá Hasta Se traspasa Aquí Adentro Se traspasa Solo Esta cosa De aquí Pero Te puede Subir También Acá ¿Dónde Está Mi avión Que Listo Ahora Vamos Estas rocas También No No se Traspasa Ni Pero Se puede Camila Vamos A ver Si los Queremos Subir Algunas De esas Cuatro Montañas Así que Voy a Probar Una Y ahí Cuando Pruebe Ahí se Va Terminar El Video Vamos A ver Si se Puede Subir Si quieren Actualizar El Chicken Goon Solo Van a Google Play Store Porque Ahí Ya Tiene Una Nueva Vamos A ver También Se Puede Subir No Se Traspasa Vamos Subir Arriba A ver Si Hay Lava No No Hay Lava Pero Al menos Que Los Dos Matas Son Chulos Así que Chao